Hemos decidido continuar con todos los apoyos, que sepan que todo el esfuerzo, que todo el cariño que le ponen a su trabajo, pues es bien recompensado por esta administración. Y no como un regalo, no como una dádiva, sino como un derecho. Yo siempre lo digo, no es que estemos haciendo algo extraordinario, estamos haciendo lo que nos corresponde como gobierno. En un acto de justicia social, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó apoyos por más de 8 millones de pesos a 1.500 trabajadores del Estado. Esto como parte del pago de estímulos a la permanencia correspondiente al segundo semestre del 2023. Estamos haciendo nuestro trabajo y eso es algo que a ustedes les corresponde por ley. Es un derecho que ustedes tienen y merecen mucho más. Por eso, mi reconocimiento para ustedes y mi compromiso absoluto de que les vamos a seguir apoyando.